Ay, qué rico está el agua. O sea, me encanta cuando está así entre fría y caliente. Como estaba lloviendo hoy, se pone así. A mí también me gusta cuando está así. Y así como está el sol renublado y lluvioso. Pues sí. ¿Cómo es tu familia? ¿Tu familia cómo está? Muy bien. Bueno, brindemos. Salud. Ey, ey, ey. Pero antes de brindar, ¿por qué brindamos? Brindamos por el amor y por la prosperidad. Y por la amistad también. Falta algo más. Ay, qué, ya quiero tomar. ¿Qué te pasa? Pero cuídete el plato. Señora, más bien debería de agradecerme. Señor, excúseme, pero no sea tan tonto. ¿Qué? ¿Me llamas tonto? Escúseme, señor, por esta persona. Y esa falta de respeto, en mi casa. Señor. ¿Quién te calles, te digo? ¿Cómo te atreves? ¿Te están viendo en la casa? ¡Cállate la boca! Esa señorita es todo algo. Escúchame. Ay, por favor, vete a tu trabajo. Atrevido. Mejor ve y tráeme otra copa de vino. Ahora mismo. Señor, pero que tú la... ¿Quién te calles? ¡Eso es todo rápido! Estúpido. Mami, cabrón. Y soy amiga, pobrecita. ¿A mí? Mami, mami, cabrón. Son estos juegos. Y vergüenza me ha hecho pasar. Sí, debería de despedirlo. Eso no es justo lo que me acaba de hacer. No, 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 no. No sé qué clase de personas que tienes aquí contratada. ¿Tienes que despedirlo, sí? Sí. Llega con la copa de vino. Mira, si quieres, puedes tomar la mía. Ay, gracias, Am. Ay, Dios mío. ¡Ay, el bebé! ¿Pero qué hiciste? Señor. Volvió y lo hizo. Le echó un líquido a su bebida. ¡Es una situación, cóñate! Ya, sal. Que salga, te digo. No, señor. La voy a descubrir. Ahora mismo. ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡No! La voy a descubrir. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mire! ¡Mire su embarazo! ¡Ahí está su embarazo! ¡Ah! ¡Mire su bebé ahí, señor! ¡Es un idioma! ¡Que lo hiciste! ¡Mi amor! ¡Amor! ¿Qué significa esto? Pues... ¡Suéltame! ¿Cómo pudiste? Sí, ve, señor. Que sí, tenías razón. Siento mucho no quererte. Explícame. ¡Explícamelo! ¿Qué hacías? ¿Y tú qué hacías con esa ramera, eh? Dios mío. Solo estábamos dialogando. ¿Tú crees que no te vi de concreto con esta? ¿Qué? Solo estábamos hablando. Pues sí, claro, hablando. Yo no soy estúpida. Claro. Ahora entiendo muy bien. ¡Yo fui el estúpido! ¡Sí, no eres! Estoy embarazada. No me puedo mirar contigo. ¡Ay, no me toques la pancita! No, no, no podemos hacer nada. Todo sirve con ropa, ¿no? Solo tú te comiste ese cuento porque eres un idiota. Eso es lo que eres. Y encima de eso... ¡Estás de... ¡Ay, es estúpida! Escúchame bien. Quiero que ahora mismo... Recojas... Tu panza farsa... Y lo farsa que tú eres... Y te vayas de mi casa. ¡Pues me largo! Y déjame decirte que esta casa también me pertenece. Eso ya lo veremos. ¡Vamos! Coge toda tu falsedad y lárgate. Te juro que no tenía que ver nada con esto. No sabía nada. No sé que ella era capaz de hacerme esto. A mí también a ti. No lo puedo creer todavía. ¡No, no! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No te largo! ¡Me largo de aquí! ¡Quédate con ella! ¿Estás bien? Sí. Me siento mucho. Yo me retiro. No, no, no. Escucha, quiero que me perdones. No sé cómo tomen las cosas cuando la primera vez interrumpiste, pero... Mira, te ganaste un premio. Mira, te voy a aumentar. ¿En serio, patrón? Sí, sí, sé que no es mucho por lo que hiciste, que le salvaste la vida, pero mira, tendrás un aumento y ya no vas a ser jardinero. Muchísimas gracias. Vas a ser el encargado de la villa, ¿sí? Yo también te quiero dar gracias y que me perdones por cómo te traté ahorita. Tú lo único que hacía era tratar de salvar mi vida y eso hiciste. Gracias por ser, mamá. Fue con mucho gusto. Me retiro, patrón. No, tranquilo. Vamos a seguir celebrando. ¿Ah, sí? Sí. Sí, queremos más vino. Enseguida lo traigo. Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien, yo. Vamos a sentarme. Wow, qué apenada de soy, de verdad. Nunca pensé que Pamela daría para hacer una cosa así. Pensé que en realidad ella era mi amiga y que tengo a ti. ¿Cómo puedo ser capaz de inventarse un embarazo y tratar de quitarme la vida? Es algo que odio. No supero. Tranquilo, ya tomo el casalón. Llegó el vino. ¿Cuál es el vino como? No, jefe, ese no. Acuérdese. Ahí, ya, ya. No, retíralo, por favor. Brinden por los esposos. Por los futuros esposos. Ya. Adiós. ¿Qué cosas es? Tengo un chave de cómo... ¿Cómo hago esto, papá? Sí, pero... Pero alguna no sé. Ay, uno nunca temer a ver para pasar en el tercero. Así es. Estaba muy ilusionado con un chatocito, pero... No, tal vez. Encuentra el químera de... de verdad. ¿Cuál sí te lo mereces? Te mereces una mujer buena. Muchas veces, Samu Persia, está cerca de uno en Nueva Moscú. Así es. Bueno, eh... Comprendo lo mal que te sientes, porque es algo muy difícil. Mira, en realidad, sí me siento mujer, porque sea una relación de muchos años, pero... Ya no sentía lo mismo por ella. Ya fue cambiando mucho con el tiempo y... El amor no da igual. Así que... Me va a doler, pero... Ya, más con esto de una barriga falsa. Wow, sí. Nunca pensé que la relación de ustedes estaba tan dañada. No fue, muchas veces, una pena como esta. Pero como que digo, muchas veces tenemos personas cerca... Que si es una persona que merecemos, yo no le damos cuenta. ¿Y brindamos? No. Con reparación. ¡Joselo! Señorita, ¿qué hace por aquí? ¡Qué sorpresa! Ay, José, lo vine hasta aquí para agradecerte nuevamente de que me hubieras salvado. Ay, señorita, no fue nada. Fue un gusto. No se preocupe. Eso lo hubiera hecho cualquier persona. Ay, no, José, no sabes... ¿Cuánto te agradezco eso que hiciste por mí? No sé ni siquiera cómo pagarte. Si necesitas algo, me puedes decir. Que yo te lo puedo compensar. No se preocupe, que yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Estoy muy feliz, gracias a Dios. Qué bueno. Sí. Lo me ha dicho. Te sabe, trabajo allá en la casa y estoy en mi casita aquí. Ah, esta es mi casita, por cierto. Sí. Qué bueno que te está yendo, Bill. Y dígame, ¿cómo le va a usted? A mí me va muy bien, gracias a Dios. De hecho, tenía muchas ganas de verte y de poder compartir contigo. Tenía mucho tiempo buscando a ver dónde vivías y al fin encontré dónde es que vives. Así es. Saludos, buenas. Saludos, jefe. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Interrumpo en algo? No, no, no. ¿No? ¿Cómo pueden explicar qué hacen ustedes todos hablando? Perdón, ¿te debemos alguna explicación? Bueno, claro que sí. Una, somos amigos, él trabaja para mí. Además, tú sabes que tú me caes bien. ¿Y qué significa eso? ¿De que yo te caigo bien? Que debemos saber qué tú haces aquí. ¿Pero por qué debes saber? No tengo que darte ninguna explicación. A mí tú nunca me has gustado. El que me gusta es José Lo. ¿O qué? Para que lo tengas bien claro. Señorita. ¿Pero por qué hizo eso? ¿Qué? O sea, ¿que te gusta el jardinero? Sí. Él es quien le gusta, ¿no? Tú. ¿Cómo creer? ¿Sabes? Te puedes quedar con él. Son tal para cual los dos. Felicidades. Venga más tu jardinero. Right. Y otra cosa más. Estás despedida. Ay, jefe. Por favor, no. No te preocupes por eso. Yo te puedo conseguir otro trabajo. No, no. No. Señorita, no sé por qué hizo eso, pero a mí no me gustan las mujeres. ¿Qué? No. De hecho, tengo mi pareja. ¿Qué? Pero, ¿cómo así? Sí. Así es. Amor, sal, por favor. ¿La señorita? Ay, no, no, no. Eso es demasiado. ¿Pero cómo es posible? Ay, no, eso es demasiado. Estas mujeres. Ay, estas mujeres no entienden. Vámonos, cariña. Ay, no, no, no. 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 Ay, no, 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 no. Ay, 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 no, 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 no. Ay, no, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina